Desde el pasado mes de junio, vecinos de la colonia de la floresta han reportado una fuga de agua que se ubica por las calles 18 de marzo y Sonora entre Petunia y 21 de marzo. Los técnicos de la una empresa para estatal investigan si se trata del nacimiento de agua o tubería rota, porque la cantidad de agua que se genera ahí es abundante, ya se escurre varias calles abajo y eso es motivo de preocupación. De ahí el interés por parte de los vecinos porque se genera la presencia de los técnicos para que investigue esto que les parece lastimoso si se confirma que se trata de agua potable, ya que a diario, día y noche, se escurre una gran cantidad de líquido hacia la calle Obelisco, de ahí hasta Chihuahua, lo que provoca daños a las calles empedradas. En este aspecto del daño a las calles, es evidente como es el caso de la 18 de marzo, los encharcamientos son grandes y debido a que estas calles de la colonia de la floresta son escasas en banquetas, la gente tiene que caminar por entre encharcamientos y tanto niños como quienes van a trabajar terminan con los pies húmedos. También señala la situación de la basura, lo cual deja abandonada todos los días en la esquina de Sonora y Petunia, donde a pesar de los señalamientos de no tirar desperdicios en ese sitio, una gran cantidad de personas han acumulado la basura a pesar de la prohibición de hacerlo. En este sentido, las autoridades deben de mantener vigilancia en este lugar, además de que ahí hay un gran foco de infección combinado con el agua acumulada desde hace varios meses. Comunidades de Elke González para CPS Noticias, Alberto García.